Revolución 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 De que la voz, a ver, a ver, a ver Se despierto, sigo libre, en cambio Se despierto, sigo mal, activo a tiempo Revolucional, nuestra confesión revolucional Realmente sin�lados, lo heart, la�, a ver, a ver Que me sigan en voz, que me sigan en voz Se despierto, sigo libre, en cambio Se apagó a enfoque, en cambio Se despierto, sigo libre, en cambio ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!